Gracias, gracias. Aplausos Todavía quedan restos de luz Todavía quedan restos de luz Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe a un día siguiente lo que habrá Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me piden nada a cambio De lo que da Suele ser violento y tierno No habla de amores eternos Mas entrega Como si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa Su pensar Todavía no pregúnte Te quedarás Tengo mucho a la respuesta De un jamás Lo prefiero compartido A vivir en el vacío No es perfecto Más se acerca A lo que yo Simplemente soñí Lo que yo No es perfecto Lo que yo No es perfecto Lo que yo No es perfecto Lo que yo Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregúnte de qué darás Temo mucho a la respuesta de un jamás Lo prefiero compartido A quedar en el vacío No es perfecto Más se acerca a lo que yo Simplemente soy Amaya, una voz de España Vamos ahora a intentar hacer otra picardía con las canciones del amor